Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Voy a hablaros ahora de Mirror Sage Catalyst que también hemos tenido ocasión de probarlo bueno, de probarlo yo, en el E3 y tras una colita de 20 minutos o así, vimos una presentación del juego, en la que nos explicaron varios conceptos básicos sobre esta nueva entrega y también nos explicaron las intenciones que tienen con Catalyst, que no es otra más que la de resucitar una franquicia que aunque no vendió muy bien con su primer juego, sí que se ganó una legión de seguidores bastante fiel y que exigían y demandaban esta nueva entrega, que no es una segunda parte, sino que explica los orígenes de Faith, la protagonista que todos conocéis con la cara tatuada y una habilidosa del parkour. Después de la presentación nos pusimos a jugar al título en su versión de PC, lo controlábamos con el mando de Xbox One y las sensaciones fueron muy buenas después de un pequeño tutorial muy sencillo, no entraré en detalles sobre la trama porque no tiene sentido destripar nada sobre ella después de un tutorial muy sencillo que aprendimos lo básico saltar, correr, correr por las paredes movernos, mirar el entorno y tal nos dieron a elegir tres, había tres objetivos para cumplir uno de ellos era una contrarreloj había que pasar por una serie de puntos de control en el menor tiempo posible luego había otra misión u otro objetivo que consistía en coger un objeto en el punto A y llevarlo al punto B y algo que parece tan sencillo se volvía bastante complicado porque aparecían unos enemigos de la autoridad con los que teníamos que combatir como sabéis Faith no es partidaria de las armas de fuego así que optamos por el combate cuerpo a cuerpo gracias a su control de las armas marciales y su acrobacia pues podíamos defendernos bastante bien evidentemente había que tener mucho cuidado con los enemigos que iban armados con armas de fuego porque con varios disparos acababan con nosotros pero el combate me pareció bastante ágil y creo que si se mantiene así de fluido y de dinámico será bastante espectacular en el juego final nos dijeron desde DICE que si Faith siempre está en movimiento será muy difícil que la capturen o que acaben con su vida por lo que siempre habrá que estar moviéndose intentando que el enemigo no los cace y también tuvimos después de esta misión después de acabar con los enemigos y llevar al objeto al punto B terminamos el objetivo y el tercer objetivo era llegar hasta una pancarta propagandística de la autoridad para hackearla y convertirla que publicitara a los runners que son el grupo rebelde por así decirlo al que pertenece Faith también dicho así los tres objetivos parecen sencillos pero claro hay que tener en cuenta que nos estamos moviendo entre edificios entre las casieros estamos saltando entre un edificio y otro nos desplazamos por barandillas nos tiramos por el suelo damos volteretas en fin un montón de acrobacias que resultan muy espectaculares mucho más ahora que la anterior versión porque ahora gracias a la nueva generación de consolas se ve muy bien y la característica iconografía de Mirror 6 se mantiene con ese edificio blanco todo muy frío pero a la vez cálido y creo que el juego pinta muy bien sale en febrero del año que viene así que tampoco tendremos que esperar mucho para conocer los orígenes de Faith y a ver si en esta ocasión vende un poquito más para que la franquicia se asiente y sus fans se queden más tranquilos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!